y los aludidos pueden ser pocos cristianos y es verdad, eso es lo que nos hace dar entonces, si el cristianismo, digo yo, no acaba de ser el que yo quisiera y el monaísmo no es como eran los patriarcas y el islamismo no es como el Corán entonces, si digo, no, 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 una pregunta correcta y el sí, ¿dónde está? y ese sí, ¿qué es? ese sí es la persona de Jesús y por eso el cristiano siempre dirá es igual que digamos que hay religiones o no las hay es igual, si hay religiones, el cristianismo no lo es y si no hay religiones, el cristianismo no lo es pero sea lo que sea, el cristianismo, Jesús, vino a decirnos que hay un lugar en el corazón del hombre donde Dios gobierna y aquí somos hermanos todos todos vosotros sois él todos vosotros sois hermanos ¿somos hermanos de religión, del judaísmo? no estamos en la superficie el judío y el cristiano son hermanos y a lo mejor en el cielo si es un cielo de butajas como decían los medievales después de tocar con el avión de ahora que te dan el número estar sentado junto a un judío por los siglos de los siglos antes no antes cuando no se salvaban los judíos tú sabías que estarías sentado siempre junto a un santo cristiano pero ahora que también se salvan los judíos desgraciadamente te puede tocar y peor si es un musulmán y sobre si es de África adentro que huela a negro peor todavía y si es un santo íntales también te puede tocar lo hemos pensado alguna vez estas drogas tan superficiales que estamos haciendo están queriéndonos llevar al corazón de la realidad por esto Cristo se esforzó tanto toda la vida para conducirnos aquí ven y sígueme decía él lo cual quiere decir que cualquier creyente no acaba de llegar a donde toca era un judío el que preguntaba señor ¿qué haré para salvarme? y Jesús le dice primero una respuesta magnífica típica de Jesús el judaísmo estaba aquí es judío es del judaísmo y viene un judío aquí en su religión diferente del budismo que no conocía o del iranianismo de los persas que sí conocían o de los egipcios que también venían en su religión viene aquí el judío y dice señor ¿qué haré para salvarme? y Jesús si hubiese sido nuestro hubiera dicho mira, colocártelo en este ánimo no, no Jesús le responde ¿cómo? ¿qué haré para salvarme? ¿qué te dice tu ley? el éxodo, los mandamientos ¿qué te dice tu ley? pues que pues cumplí a la ley mira o sea, Cristo ni un solo esfuerzo para convertirlo cumple la ley y ya basta si circulas por aquí pues si eres correcto vas a circular y algún día tendrás inquietud pero Jesús en vez de hablar de un día tiene un momento y si te quieres salvar cumple tu religión donde estés ahora si quieres ser perfecto ven y sígueme y Jesús no tira por aquí tira para acá ven y sígueme te conduceré al corazón es decir tú me preguntas en qué religión has de estar para salvarte y yo te contesto en qué lugar de la religión has de estar para salvarte ¿lo ves? tú me preguntas en qué punto de esta circunferencia está la salvación y yo te contesto que tú estás en cualquier punto para la salvación estar en caminar por el radio hasta el centro por tanto no hay que preguntar en qué religión se salva uno todos los hombres de buena voluntad dice el concilio Vaticano II se salvan forman parte de la iglesia desde Adán el paleolítico el mono elemental nuestro abuelo este hombre si estaba de buena fe está con nosotros en la iglesia te puede tocar al lado ya tengo las mandíbulas que tenía te puede tocar al lado en la eternidad que más quisiera uno que más quisiera porque ahí empezó todo en el primer humano que empezó a caminar a tiendas pero a caminar ya quisiera estar sentado junto a la mamá Eva por los siglos de los siglos claro que sí tan maravillosos son que empezaron a caminar que no termina todavía bueno pues en vez de preguntarle a Jesús en qué punto de estos me sitúo para salvarme en qué religión me salvaré Jesús te dice no, no no es esta la pregunta no es en qué religión te salvarás todas salvan es en qué lugar de la religión te hace colocar eres cristiano colócate en el cogollo ¿y qué es el cogollo? tú sabrás cada cual sabe por donde Dios tira de él o por donde Dios suena por de él pero ten en cuenta que nunca es superficial el cristianismo y lo mismo que digo el cristianismo es para el judaísmo yo soy un niño en qué lugar del judaísmo me salgo en la interioridad metiendo dentro de mí el judaísmo por tanto ser judío no es saber la ley de memoria el Torah o la Torah no, no es esto ser judío no es cumplir con todos los sábados del año pasenlo al cristianismo no es saber la Biblia de memoria ser cristiano no es ir a misa los domingos no es hartarse de recibir sacramentos en consumismo sacramental que estamos ahora justamente abusando de los sacramentos sin entenderlos sin saber que el mundo es un sacramento ser cristiano significa venirse para adentro en aquel lugar donde ni el templo ni la montaña sino Dios en el corazón del mundo así pues sí que es bueno que retengamos esta idea porque ya dije y verán que el año que viene ya diré una lección más de esto mismo esto camina por aquí así como el mundo se hace uno y la bola del mundo es una las religiones del mundo cada vez se parecen más pero cuidado aquí hay que abrir un par de cosas es verdad que casi y no se engañen es verdad que las religiones de la tierra como hay tanta comunicación y nos conocemos tanto y se explican tantas cosas cada vez se parecen más ¿verdad? cada vez un cristiano pues está más cerca y sabe lo positivo del judío y el judío del cristiano ya no hay guerras de religión esto es un optimismo como eso porque Holanda sabe muy bien de esto ahora mismo pero bueno o en Irlanda no hay guerras de religión en el sentido no sé qué medieval pero eso puede significar una mala cosa cada vez se diluye más la frontera de las diferentes religiones y cada vez más un judío y un cristiano conviven y coinciden y un musulmán y un cristiano están cada vez más cerca esto puede significar que es muy fea y es que la religión va teniendo tan poca significación que lo mismo nos trae se llama indiferencia religiosa eso es peligrosísimo eso es peligrosísimo y me temo que andamos por aquí buena parte de nosotros de nosotros ¿sí? tendemos a diluir las fronteras que no existen pero espero que se entienda ahora ¿por qué Marta? Marta se judió que musulmán y es verdad pero con la condición que tiene a continuación no porque de más ¿qué más da? matar que besar bueno pues da igual porque si matar con buena intención y besar con mala intención fíjate es mejor matar por un lado parece que la religión está de coinciden más se diluyen las fronteras nos acercamos más aceptamos más al contrario por decirlo así cedemos parte de nuestra parte entonces la religión pues sí pierde contorno ese perfil y se asemeja esto puede ser una indiferencia religiosa que es mortal esto se acerca a la incredulidad es decir que uno está en la superficie y pasea y pasea y dice oye en todas las circunferencias o marco poderado la cuenta al mundo no he encontrado ni un enemigo que usted necesita de la casa no enemigos hay enemigos hay por ejemplo este así no se puede hablar segundo punto pero sí que sucede que gracias a la información la gente que se informa y piensa bien se da cuenta de que en realidad aquello que hace que el judaísmo sea judaísmo pero el judaísmo es el judaísmo pero aquello que hace que el judaísmo sea judaísmo y aquello que hace que el judaísmo sea judaísmo pero hay judaísmo y aquello que hace que el sintoísmo sea sintoísmo aquello que hace que el muslimismo sea judaísmo aquello que hace que, que, que es el mismo contra eso sí que es la búsqueda del hombre hacia el eso sí que es por tanto lo contrario de la indiferencia religiosa es la afirmación religiosa, pero no la afirmación religiosa de ningún punto periférico, sino la afirmación religiosa del centro en torno al cual giran todas las lesiones de la Tierra, las llamadas religiones. Este centro es eso. Y está en el centro que puede ser indominar, también esto está dicho. Creo que alguien lo preguntó un día aquí y ahora lo repito porque está muy bien la segunda. Pero vamos a hacer. En total, lo que hace que el judaísmo sea judaísmo de verdad es el centro. Y usted dice que el centro es Cristo. Dígaselo a usted a un judío que lo que hace que su judaísmo es verdadero, sea verdadero o judaísmo, es justamente el centro. ¿Usted cree que lo admitirá? Esa es una buena pregunta. Muy bien dicha. Vete a un sintoísta y cuando la veas muy sintoísta y digas, tú eres un perfecto sintoísta. ¿Eres tan perfecto sintoísta y eres cristiano? Se larga la bofetada, es el sintoísta. ¿Se cree que esto se va a hacer? Pues dilo de otra forma. A ver, se va a hacer. Yo soy cristiano y soy tan perfecto cristiano que me siento sintoísta.